Estamos felices, imaginate, un día como hoy con lluvia en San Carlos, con cambio de clima y desayunando todos juntos. Bueno, en realidad el motivo por el cual nos encontramos aquí fue porque hace ya unas semanas pasadas hicimos un concurso interno en la institución en el cual nuestro intendente participó como jurado y la idea era decorar nuestro Zoom con los colores que cada Zoom estaba designado y el Zoom ganador, los concurrentes y los profesionales que habían participado de esa ornamentación iban a ser los ganadores e iban a ser beneficiarios de un desayuno, pero solo el equipo ganador. Por supuesto vino nuestro intendente con su gran sensibilidad, con su realmente, la verdad, su asertividad total y él consideró que la premiación no era justo un solo grupo, el ganador, sino que realmente había un esfuerzo, había un trabajo de todos, de todos los concurrentes y de todo el equipo. Así que bueno, ese día prometió y para que la comunidad vea, cumple. ¿Qué? Intendente, además del desayuno vimos que vino con no un pan abajo del brazo, sino con una torta. Sí, ¿qué tal? Buen día. La verdad que sí, estamos acá cumpliendo una vez más nuestra palabra empeñada el día que estuvimos en la finalización de esta actividad en donde había que elegir que Zoom era el ganador en cuanto a las distintas actividades y temáticas que tenían, planteamos que por ahí era injusto determinar que haya un solo ganador. De hecho hubo dos ganadores, hubo un empate por los votos que sacaron los distintos grupos, pero veíamos la posibilidad de poder generar esto, un encuentro, una actividad donde todos los concurrentes del set y los profesionales junto con nosotros podamos compartir una salida. Hoy hay más de 60 chicos, 60 personas, nosotros aquí que vamos a estar disfrutando de este momento. Y bueno, también a modo de un obsequio más, de una sorpresa para que después la puedan degustar entre todos los chicos, hemos traído una torta para que más allá del desayuno que vamos a compartir ahora, puedan también disfrutar ellos luego en su lugar ese pequeño pedazo de torta que pueda unirlos aún más. Así que la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande ver ver chicos que esperan ansiosos esta salida. Recién hablaba con algunos de los profes y se ponen ansiosos los chicos porque es un lugar aparte que conocen, que les gusta salir. El clima también colabora para que podamos estar bajo techo. Así que está todo dado y bueno, con la alegría de ver, disfrutar a todos y cada uno. Seguir trabajando de manera mancomunada con todas las instituciones, en este caso con el set. En muy pocos días más vamos a comenzar con distintas actividades que oportunamente fueron anunciadas. Así que acá estamos, cumpliendo con la palabra. Siempre hemos estado apoyando, ¿no? Y más en este aniversario tan especial. Sí, sí, eso es algo que lo planteamos desde un primer momento, cuando Tati se acercó y nos planteó la posibilidad o la idea que tenían ellos de poder hacer un festejo por los 25 años, entre otras tantas actividades que tienen programadas y que ya fueron anunciadas. Acá vamos a estar presentes del municipio colaborando permanentemente en todo lo que haga falta y lo que esté dentro de nuestro alcance. También hay muchas instituciones que también van a colaborar en ese festejo puntual. Así que con el transcurso de los días iremos ya anunciando también distintas actividades, distintas acciones que se van a llevar acá. Bueno, estando presente y el trabajo mancomunado con el set, como dijo Tati, arrancaron hace 25 años con una gestión de gobierno y hoy el mismo apellido se repite en los 25 años, eso significa el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante con las instituciones. Y bueno, este es un claro ejemplo de eso. Tati, me imagino que están a full trabajando porque se viene el festejo, estamos en la recta final. Exacto, exactamente el 16 de abril ya la invitación es unánime y única. 16 de abril con la gente del set en La Ullita, en el Club Central, vamos a compartir el día con los servicios gastronómicos de las colectividades. Sí, aquí Juanjo, como bien lo dijo, pobre, estamos trabajando a diario para que esto resulte un verdadero éxito. Y la verdad, sin el aporte hoy del gobierno de San Carlos, este evento no podría ser posible porque todos sabemos los costos. Y bueno, gracias a Dios con este apoyo incondicional. Y es algo que a mí me encanta porque yo me reí mucho, muchos años, él se va a reír ahora que lo voy a decir públicamente, cuando tenía como speech el gobierno municipal, por lo menos de la familia Placenzotti, el tema de los hechos. Y hoy, sinceramente, es un orgullo para mí sacárselas y decirles, el set también, demostró 25 años con hechos. Y bueno, así que creo que ambos asumimos un compromiso allá 25 años atrás. Y bueno, hemos devuelto con creces, por lo menos dentro de lo que cada uno hemos podido, en distintos ámbitos, a la comunidad. Como bien dijiste, si hay algo que sabe el set, es hacer cosas y más todavía festejos. En una fiesta, para que sea divertida y no falle, es muy importante el anfitrión. ¿Cómo se están preparando los chicos y ustedes y los profesores para recibir a todos aquellos que se van a acercar el 16 de abril? Sí, todo, absoluto. Primero, baile. Muchas bandas, que no las recuerdo, porque bueno, chicos son muy contemporáneas y la Tati no sabe, pero ya tenemos el programa armado con el gobierno de San Carlos y fundamentalmente lo que hacemos nosotros. Les va a encantar. Sorpresa, Ceci. Lo que sí ya anticipo, que fue una idea de esta señorita, Cecilia Escota, estamos saliendo en las redes en poco tiempo. Vamos a ver si el intendente se anima a seguirnos. Vamos a salir con un TikTok, numeral 25 años de vida. Gracias.